El miércoles 6 de enero del 2016 a las 23 horas en el sector Plaza de Armas de la Comuna comenzaron a reunirse los niños y niñas de las escuelas municipalizadas de Loto que participarían de la gira de estudio de los octavos años los días 7, 8 y 9 de enero de 2016. Señor Orfelina, ¿qué le parece este viaje que hoy día en la noche se va a realizar a Santiago por los niños de la Comuna? Bueno, dale las gracias al señor Marcián por esta gestión porque mi hija ha tenido hartos beneficios, ha ido a la nieve y ahora este paseo que para uno nunca tiene dinero para hacerlo y dale las gracias a él por todo lo que ha hecho. Oh, genial, genial. Esto se me podía haber hecho cuando nosotros estudiábamos. Mi hija feliz, contenta. ¿Y de qué escuela es su hija? De la escuela F Valle de Colcura 87. ¿Primer viaje que realiza? Primero, sí, primera vez que va. Entonces, Jifredo, cuéntanos, ¿qué le parece este viaje que hoy día está realizando? Muy lindo, muy buena iniciativa del señor alcalde, para que los jóvenes conozcan, valoricen todo lo que la autoridad hace. ¿Y de qué escuela es su hija? De la escuela Guadalupe. Santa María Guadalupe. Santa María Guadalupe. Ok, muchas gracias. Agradecido porque no, como le dijera, no había sido nuestro alcance ir a conocer. Así que las gracias al señor alcalde y a la autoridad educacional. Ok, muchas gracias. Que le vaya muy bien, muy amable. Darle los agradecimientos al señor alcalde por esta gestión que ha hecho para los niños. Es una buena iniciativa que ha tenido en este año y hace entre años el alcalde, ya que uno como mamá no puede darle estos viajes o estas garantías a los chiquillos para que salgan a disfrutar. Luciano, cuéntanos, ¿qué te parece esta gira que realizamos hoy desde la comuna de Lota hacia Santiago por tres días? Me parece súper buena porque vamos a estar súper felices y la vamos a dar súper bien. Nos incentiva a nosotros como alumnos de pasar de curso y de pasar a una nueva etapa que es la media. Y para nosotros es muy importante a los que no han viajado a Santiago poder darnos la oportunidad de conocer Santiago. Sobre todo nuestros juegos que se encuentran allá. Me parece muy buena idea de lo que está haciendo. Un mensaje para el alcalde. Que le damos muchas gracias como alumnos y muchas bendiciones. Me parece espectacular porque es un esfuerzo que nosotros hemos estado cumpliendo los sueños y lo merecimos. Poder ir a pasear para allá, sobre todo algunos que no podemos, bueno, así se las mandaron. Súper buena porque nunca pensé que él iba a hacer esto. Nosotros como alumnos les damos las gracias por realizar este viaje a Santiago. ¡Seguimos contigo! Gracias. Alcalde, a minutos ya de la salida de los jóvenes de la Comuna de Lota que van a su gira de estudio. Bueno, yo creo que este es un viaje que lo hemos planificado en antelación. Un viaje que es de tipo recreativo, además de conocimientos. Este es un premio a nuestros niños y niñas de los colegios municipales. Los alumnos que pasan de octavo, no sé, que cumplen un ciclo y pasan la ansiedad media. Y hemos tomado esta decisión ya tres años consecutivos. Yo creo que los niños están súper felices, los papás también. Vamos a cuidar a nuestros niños. Va, no sé, todo un equipo de profesores. Van también funcionarios municipales, llamamos un médico. De manera que hemos tomado todas las providencias del caso, ¿no es cierto? Puso algún imprevisto. Así que estamos súper contentos. Yo me encuentro mañana con ellos en Santiago. Y me regreso el sábado con ellos también. Este viaje contempla, ¿no es cierto?, Fantasilandia, la piscina, una visita a TVN. Y yo creo que va a tener recuerdos imborrables, ¿no es cierto?, nuestros niños. Así que estamos súper contentos y, bueno, y por supuesto también le pedimos al señor que nos ayude, ¿no es cierto?, en este viaje y que nos proteja. Mi nombre es Cádiz Alejandra Elizama Monroy. Soy de la escuela Iseguia Parasoto, G692. Y aquí estamos en el búho a punto de partir a la gira de los octavos, a Santiago. Bueno, ojalá... Ay, no se me ocurre nada. Ojalá lo pasemos súper bien y que ojalá se vuelva a repetir también. Y que todas las personas que van a ir, que la disfruten y que sea de su agrado también, porque el Patricio Marchand está haciendo todo esto lo posible por nosotros. ¡Seguimos contigo! Iniciativa de nuestro alcalde, Patricio Marchandulloa, quien brindó a los jóvenes de la comuna tres días de conocimiento, recreación y esparcimiento, que comenzaron con la llegada de la delegación al Colegio Efraín Maldonado de Isla de Maipo, para luego comenzar nuestra aventura visitando el Zoológico de Santiago y la piscina Antilén del Cerro San Cristóbal. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, me llamo Matías Andrés Cárdenas Cortés, vengo de la Escuela de Pedirizonte. Aquí estamos con gracias a mi compañero en una gira de estudio que organizó el alcalde Marchandulloa. Estamos en el Zoológico Nacional y ahora le invito a ver las siguientes imágenes. Manuel, me llamo Medina. Diana, cuéntanos, ¿cómo nos has pasado acá de visita en el Zoológico de Santiago? Bien, súper bien, súper lindos los animales. No, es súper lindo y hay niños que no conocen y por eso yo nunca había venido y me gustó, es súper lindo. Hay animales que uno no, ni nunca ha visto. ¿Y qué te parece la iniciativa de nuestro alcalde de hacer esta gira e invitar a todos los...? Es que es súper bueno lo que hace él, o sea yo por eso te agradezco como es el alcalde, como es él. ¿Cómo lo has pasado en esta visita a Zoológico de Santiago? Bacán, sí, bacán. Genial, para que todo el mundo se distraiga un poco y que la pasen genial igual. Dani, cuéntame, ¿qué te ha parecido el paseo de Santiago de Santiago de Santiago? Muy impresionante, me encanta, primera vez que vengo a Santiago y algo muy encantador para mí. ¿Y algún mensaje para nuestra alcalde de este modo? Muchas gracias por dar nuestra gratis invitación al zoológico y a muchas partes más. ¿Y de qué fue el aire? De la Isidora Goyeneschea. Muchas gracias, de todos nuestros compañeros. Gracias. ¡Seguimos contigo! ¡Seguimos contigo! Buenas noches. Ninon, minon, minon, minon y minon! Bama, mosip, qu была el aire! Junto a fe, 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 Junto a fe. Dunto a fe, Junto a fe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!